Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Hace más de un año, nuestro salón de clase Se encuentran vacías Y nuestros maestros Que en ocasiones hacen de Madre, padre, mentor, confesor o médico Tuvieron que reinventarse Crear una nueva rutina Tuvieron que vencer sus miedos Para permitir que nosotros, sus alumnos Superemos nuestros retos Entraron a un mundo digital Donde cambiaron El pizarrón Por la computadora Gracias por transformarte En medio de la adversidad Y seguir despertando Nuestra creatividad Y la de nuestras familias Gracias porque aunque todo se detenga Nuestro aprendizaje continúa Mientras tú también Cuidas de tus seres queridos Gracias por seguir con nosotros En esta barca remando Te agradecemos el tiempo Y la dedicación que nos das Gracias por enseñarme con el corazón Les quiero decir con todo mi corazón Que los extrañamos Macarenquinos unidos a la distancia 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 Día del maestro Feliz día Del maestro Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!